Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo, nada Dios que te escucha por Radio Grito, WGDL 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM, HD4, y Facebook Live. Nada Dios que te escucha, comienza ya. Estamos aquí a través de Radio Grito, WGDL 1200, el medio que te lleva. Y también a través de 93.3 FM, 92.1 FM, HD4. Oye, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Y ya hoy es martes, así como no, oye, martes 14 de marzo del 2023, y son las 9 y 47 de la mañana. Y empezamos con lo que está pasando en las primeras planas para el día de hoy. Lo más que se está mencionando. Vecinos del vertedero de Arecibo. Ya esto se ha vuelto insoportable. Es un olor y a vómito, un olor a basura podrida. También con relación a estas noticias, residentes del área insisten en los reclamos del incumplimiento ante lo que aseguran es un alza en la prevalencia de enfermedades vinculadas a la operación del sistema de relleno sanitario. También en noticias, las Piedras Construction defiende la calidad del hormigón del puente atirantado. El principal contratista de la obra, defectuosa, sostuvo que la apertura prematura de la estructura costó más dinero al pueblo y asegura que responde los requerimientos y preguntas de la oficina del contralor. También caen las acciones de Puerto Rico en Wall Street. El colapso de Leasington, Barley Ban, and Signature Ban empujan a la baja de acciones de bancos y entidades financieras. Además, perfección, así como lo oye, Puerto Rico se estremeció ayer con ese jugazo, ¿verdad? Y mi compañero se sonríe detrás de la cámara porque yo creo que Puerto Rico, es más, vea ya los controles porque tengo que comentar contigo. Porque ayer, Puerto Rico, escuchen bien, Puerto Rico noquea a Israel con un juego perfecto rumbo a su choque decisivo contra Dominicana. Dominicana y José de León registró una salida brillante de 10 ponche en la victoria 10-0 y Puerto Rico irá a buscar el pase a cuartos de final el miércoles frente a los dominicanos. Oye, y antes de seguir a las noticias, esto es bien importante, su opinión, mi compañero en los controles, porque todo el Puerto Rico comenta la pela que fue. Saludos, saludos. Muy buenos días. Buenos días, Nadiosca. ¿Cómo te encuentras? Bueno, con esa victoria, escúchame, escuchen bien, con esa victoria de los puertorriqueños, de nosotros puertorriqueños, ¿quién no va a estar contento, ah? Yo no puedo creer eso, una puntuación perfecta, una jugada perfecta, 10-0, no, o sea, es impresionante, es impresionante, es historia. Eso es historia, yo me imagino a nuestro compañero Noel allá en deporte, hoy se va a estar luciendo. Él va a estar gozando. No, él se va a estar luciendo allá, él se va a estar luciendo con relación a esta noticia tan espectacular y positiva, y lo más lindo de todo esto es que estas noticias unen a las familias puertorriqueñas. Así mismo es, sí. Este, estos deportes, estos eventos, así, ¿verdad? Nos unen, nos unen, y es lo que nos hace falta en estos momentos de tanta tensión que hemos visto, ¿verdad? Alrededor de la isla, qué lindo, ¿verdad? Sí mismo es, y más cuando están en victoria, y honestamente están demostrando que sí van a llegar a las finales, se ve que están trabajando un tremendo equipo, y la gente está bien emocionada, le hemos dado un apoyo grandísima a todos los jugadores, y por lo que veo, otra vez volvió la fiebre de pintarse el pelo de rubio. Ay, no, no me va a quedar. Yo jamás y nunca, yo jamás y nunca, una vez fui bien rubia, ¿sabes? De verdad. Le gustaba más que a los chicos, y a los que a mí me gustaba, no le gustaba, son bromas. Pero sí, en realidad, no, el cambio no me favorece a mí, ¿ok? Así que déjalo así. Así que si tú algún día decides cambiarte el pelo, por el tiro rubio, me avisa. Déjame consultarlo con un par de género. ¿Verdad? No hay que, con una en principal, con una principal. Así que, pues mira, Puerto Rico está celebrando esa gloria, ¿verdad? Y tuvimos que hacer esta pausa, de esta manera, ¿verdad? Como yo siempre lo hago. Mi estilo es así, y me fascina, y a mucha gente le fascina. Oye, qué juegazo, y lo tendré que repetir durante toda la tarde, qué juegazo, Puerto Rico. Oye, se lució, se lució. Bueno, oye, y hablando también de otras noticias, tenemos que hablar de una noticia que no podemos dejar a un lado, que es lo que ocurrió anoche, ¿verdad? En Minillas, en Minillas, es una noticia, pero demasiado importante, porque, ¿qué hubiera ocurrido, verdad? Yo espero, Dios mío, que todo esté bien, ¿verdad? Tú puedes creer que yo estuve presente ayer. ¿Cómo va a ser? Estuviste allí, cuéntame, cuéntame. Mi práctica universitaria queda en el edificio del First Bank, que está al lado de aquel edificio. Yo estuve en el quince piso, si no me equivoco, y sí se veía perfectamente cuando el humo pegó, pues, pegó a salir del edificio, y era un humo bien feo, ¿sabes? No era cualquier fuego, era, si no me equivoco, era una transmisión de aire. Guau, y el problema es, y la pregunta que se hacen, y que nuestro compañero Arriaga, que saludó a mi querido Arriaga, José Arriaga, ahorita a las tres va a estar abundando, es que, ¿por qué? ¿Por qué no sonó las alarmas? Exacto, así mismo. Porque, este, alguna alarma tuvo que haber sonado, más sin embargo, este, lo, hay una persona incapacitada que alega que en ningún momento, ¿verdad?, este, escuchó ninguna alarma, pero, este, vamos a estar abundando con relación a esta noticia, ¿verdad?, que es de mucho interés para nosotros y para todas las familias, todas esas personas que estaban ahí, imagínate que muchos recibían, según lo que se comenta, ¿no?, que recibían mensajes, que por los mensajes fue que se enteraron de lo que estaba pasando. Sí, no había ninguna alarma, nada. Pues mira, hablando de, de eso, ¿verdad?, añadiendo un poquito de, de, de esa noticia, este, no sonaron las alarmas en el incendio, eso es lo que sale hoy en los encabezados, ¿verdad?, en una de las, de las, de las noticias del día de hoy. El empleador de la torre sur del complejo de edificios gubernamentales, Minillas, en Santur, se expresaron su preocupación luego de que ayer, en medio de un incendio, tuvieran que desalojar la estructura de una manera inapropiada. También varios trabajadores, ¿verdad?, este, relataron cómo actuaron en medio de la emergencia para salvar sus vidas, pues no se activaron alarmas. En otros casos, se enteraron, ¿verdad?, que la azotea del edificio estaba en llamas a través de llamadas telefónicas, de llamadas telefónicas, y también por parte de llegados que, ¿verdad?, veían el humo desde el exterior a través de imágenes en los medios, como estábamos hablando, ¿verdad?, hace unos minutos. Esta noticia hoy, en todos los medios de comunicación, va a ser de unas noticias principales, ¿verdad?, de lo que se va a estar hablando, y sé que me imagino que esas investigaciones van a proceder, ¿verdad?, que se supone que, como todo protocolo, haya una investigación, qué fue lo que ocurrió allí, y qué fue lo que provocó el incendio, por supuesto. Gracias a Dios, ¿verdad?, no sabemos de ningún incidente de, ¿verdad?, no sabemos de nada. Por el momento no se ha reportado nada. No se ha reportado nada, que eso es una bendición, gracias a, ¿verdad?, Dios que lo estuvo protegiendo, pero de no ser así, ¿verdad?, es la pregunta. ¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, no solamente ahí, en cualquier edificio de nuestra jurisdicción, ¿verdad?, de nuestra isla. Lo importante es, mira, todas las personas que, ¿verdad?, tienen propiedad de edificios o agencias, allá hagan lo que es la inspección, que todo esté en perfectas condiciones, ¿verdad?, ese es nuestro consejo, ¿verdad?, y para nosotros su vida es bien importante para nosotros, y por eso, ¿verdad?, recurrimos a estos comentarios. Pero lo importante es que se va a estar averiguando y que, gracias a Dios, no se ha perdido ninguna vida y nada de esto, que es lo más importante y eso ha sido una bendición, que esto sirva como un simulacro, ¿verdad?, para preparaciones posteriores. Oye, también ordenan, cambiando un poquito del tema, ordenan presupuestar traslado de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta del Control Fiscal solicita incluir el costo de remover los trabajadores a Genera y al gobierno centrar. En verdad, esas son las noticias para el día de hoy. También, Irán al Tribunal de Cámara pedirá que se obligue a justicia a entregarles documentos de Juan Davázquez. Además, también, la vida jamaquea de quienes hablamos, de Don Perignón, director musical de la puertorriqueña, narra en exclusiva cómo, ¿verdad?, él está haciendo, ¿verdad?, una narración de cómo pasó lo que fue un derrame cerebral, lo que puso en peligro, ¿verdad?, de muerte, lo puso a él, pero gracias a Dios está estable al momento. Tras meses de rehabilitación y regresa al escenario, que es lo más importante, que independientemente, ¿verdad?, que haya pasado todo esto, mira, no se dio por vencido y ha continuado. Así que vamos a una pausa, mi gente hermosa, luego de este resumen de lo que se va a estar hablando hoy en las noticias, no te retires porque vamos a estar orientando en la próxima, ¿verdad?, sección de qué debes de hacer ante lo que se aproxima, en caso de que ocurra una sequía extrema, cómo podemos economizar lo que es el líquido apreciado de agua potable. Así que adelante, mi compañero. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. ¿Sabías que ya abrió sus puertas el centro de inspección Tony Golf? Está localizado en la carretera 129, kilómetro 21.8, barrio Callejones, en Lares, frente a la farmacia EdExpreso. Sacamos licencias, inspecciones y marbetes, todo en un solo lugar. Puedes llamar al 787-201-2803. En Quebrada Cobb estamos comprometidos con nuestros socios y conociendo las necesidades de su gente, le ofrece una serie de alternativas para que puedas resolver mediante los diferentes servicios que tenemos para ti. Préstamos personales, préstamos de autos, préstamos hipotecarios, cuentas de ahorro, cuentas de acciones, tarjetas de crédito y mucho más. ¡Quebrada Cobb! ¡Seguro que sí! Para más información, puedes solicitar en línea a www.quebradacob.com o llámanos al 787-898-7979, que con mucho gusto te orientaremos. ¡Quebrada Cobb! ¡Seguro que sí! Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario, aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la loto, Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad. Aprovecha los ahorros de cuaresma que te trae Mister Special. Agua Nikini, 24 botellas de 16.9 onzas, dos empaques por 5 pesitos. Variedad de vegetales Best Value, 8 onzas a 59 chavitos cada uno. Chuletas de cerdo corte mixto congeladas, ganada a 1.27 libra. Del país, pechugas de pollo torricos con hueso a 99 chavitos libra. Charming Essential Strong, paquete de 6 megarollos a 4.99. Caprizón, variedad 10 de 6 onzas a 2.99 cada uno. Especiales válidos hasta el 15 de marzo del 2023. ¿Quieres sentirte importante? ¿Quieres ser parte de algo más grande? Algo que importa y que pueda ayudar a cambiar las cosas. ¿Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás? Nosotros también nos sentimos así, y por eso hicimos algo al respecto. ¿No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército? Somos gente normal como tú. Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado. Visita NationalGuard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Una vez al año. Toyota San Sebastián liquida cientos de unidades Toyota. Nuevas y usadas. ¡Es el Toyotazo! Te montas en una Tacoma, Corolla, 4Runner, RAV4, Corolla Cross. Con cero pronto, cero residual. Te llevas el tanque lleno, mantenimientos, asistencia en la carretera. Y tenemos el billete para comprar tu auto usado. ¡Arranca ahora! Para el Toyotazo de Toyota San Sebastián. Carretera 111-331-0814. ¡331-0814! Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Oye, continuamos aquí a través de Radio Grito 1200. Oye, antes de continuar, ¿verdad? Lo que le mencioné. De consejos para que economices agua o el líquido, ¿verdad? Apreciado, ¿verdad? Potable para nosotros. Quiero comentar también de otras noticias que no había comentado, que dejé a un lado. Es que denuncian por vertedero, lo que es asediadas, la basura y pestilencia. Comunidades en Arecibo están haciendo, ¿verdad?, llamados. Denuncian por vertedero. Y por cinco décadas, los residentes en los barrios Factor 2, Garrochales, Cercadillo, han lidiado con las consecuencias en algunos casos mortales, según sus reclamos de vivir cerca del sistema de relleno sanitario. Así que eso es lo que hay hoy en todo lo que se va a estar divulgando en todos los medios de comunicación. Y recordando que nuestro compañero Arriaga va a estar añadiendo y abundando un poquito más con relación del fuego de minillas en la noche de ayer. También ahora voy con ustedes, con lo que les había mencionado, de qué hacer. Unos consejitos, ¿verdad?, para economizar lo que es agua potable. Pero una de las estrategias inteligentes para regar, ok, riega el césped. Esta es una, ¿verdad?, esto es para correlación al jardín. Si tienes jardín, ¿verdad?, usa la estrategia, repito, inteligentes para regar. Riega el césped y las plantas solo cuando lo necesiten. Repito, solo cuando lo necesiten. También, si usas una manguera para regar, asegúrate de que tenga una boquilla de cierre, una pieza pequeña que puedes añadir a la manguera para evitar que el agua se derrame. Y sobre todo, verifica que la manguera no tenga ninguna apertura, algún roto, ¿verdad?, perdóname, algún roto, alguna fisura que esté ocasionando alguna pérdida significativa de agua. Antes de todo, eso es lo más importante. También, cambia las prácticas de cortar el césped. El césped más largo atrapará la humedad, así que eleva la cuchilla del cortacésped lo más alto que se pueda. Corta el césped con menos frecuencia y deja que el resto del césped, para que sirva de aislante en el suelo y retenga la humedad. Oye, eso yo lo hago. Eso yo lo hago. Este, pero esto es una buena práctica, ¿verdad?, porque al dejarla un poquito levantada, pues va a acumular más humedad. Así que es una buena estrategia para las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de las redes sociales. Así que mira, un besito para todos ellos. Usa una, lo que es irrigación inteligente. Aquí que vamos, dice, revisa con regularidad las cabezas de los rociadores para asegurar que estén funcionando correctamente. Y como había mencionado en la anterior, que no tengan fugas, porque eso puede desperdiciar ciertos o cientos de galones de agua al día. Ajusta los rociadores para que rocien únicamente en áreas verdes. Instala un sistema de rociador inteligente con sensores para lluvia y humedad de la tierra y añade esas funciones a tu sistema existente. También examina las jardinerías, organiza tu jardín en lo que es hidrozonas y usa un horario de riego distinto para cada una con el fin de evitar regar más o menos, ¿verdad? También sustituye las plantas que requieran mucha agua con unas nativas que no requieran tanta. También variedad de que sean resistentes a la sequía, que hay muchas bellísimas, que son hermosas y tienen flores, y sí, son resistentes a las temporadas de sequía. También para ser aún más atrevido, es de sal, de sas, del césped y sustituyelo. Mira cómo yo estoy hoy. No te rías, Michelle, que estoy acá. Me tragué algo hoy, no sé qué. Entonces graba o pasto artificial, eso es lo que hace mucha gente, ¿verdad? A mí no me gusta nada artificial, pero el que pueda hacerlo, lo haga, ¿verdad? A mí me gusta, aunque pase un poquito más trabajo, detener todo al natural. Y con relación al baño, vamos para el baño. Ya fuimos al césped, al área verde, ahora vamos para el baño. Busca fugas. Recuerden, estamos hablando con relación a esta temporada que se avecina, con relación a si tienes, si obtenemos o si pasamos por una sequía que debemos de hacer, ¿ok? Así que los baños pueden representar la mitad de todo el uso de agua adentro del hogar. Eso es así, así como la cocina también. Así que escuchen bien. Inspecciona con regularidad las tuberías, los grifos, los inodoros, los cabezales de ducha en busca de fuga. Y con esta, quiero comentar que muchas veces dejamos a un lado que vemos una gotita y la dejamos a un lado y la ignoramos. Así que esta gotita puede ocasionar una cantidad significativa, aunque usted no lo crea. Imagínate, como que ahí dice un refrán, tanto estuvo la gotita hasta que rompió la piedra. Eso mismo es lo que ocurre, que puede llenar el balde también. Así que no tires tanto de la cadena. No tires tanto de la cadena. Y ahí vamos. Todos los inodoros descargan cuatro galones de agua. Para reducir el uso de agua, tira menos de la cadena. No descargues el inodoro con cosas como cabello y arañas. Ok, puedes engañar al inodoro para que use menos agua y desplazas el agua en el tanque. Llena un envase de plástico para que, ¿verdad? O de estos con más o menos detergente con agua y colócalos en la esquina del tanque. Esto me lo había dicho una chica para el tiempo de los huracán María. Y funcionaba de verdad porque estás engañando al tanque y estás utilizando menos agua y descarga de todas maneras. Así que utilizar una botellita de agua o algún recipiente y ponerlo dentro de lo que es el tanque de agua es una de las cosas que funciona muchísimo para economizar lo que es este líquido tan apreciado. También es posible que tu comunidad tenga un programa que sustituye gratis los inodoros. No sé, pero esto se puede verificar. Entonces, aquí tenemos que no uses tanto el grifo. Y vamos a ver quiénes de ustedes hay que darse la mano que cuando se están cepillando los dientes deja la pluma abierta. Vamos a ver quién será, quién será. Hay muchas así. Así que mira, si estás, ¿verdad? Usando el grifo y estás lavándote los dientes, pues mira, es lógico. No dejes que corra el agua mientras te cepillan los dientes. Lo mismo cuando te estás bañando. Mucha gente nos encanta sentir esa agua calientita, bien rica. Pero también tú dejar depositado ese jabón rico con esos nutrientes, dependiendo del jabón que estés utilizando. Un buen rato lo que tienes, ¿verdad? La ducha apagada o cerrada, disculpe. A la misma vez que estás economizando lo que es el agua, también estás dejando que los nutrientes entren a tu piel. Esto es un consejo doble. Porque mucha gente se bañan, se echan el jaboncito, pero no dejan que estos actúen en tu piel. Pues mira, a la misma vez que estás economizando, el líquido apreciado también estás dando la oportunidad a que estos nutrientes, si tienes un buen jabón, ¿verdad?, para que hidrate tu piel, para que, ¿verdad?, te permita también que estas vitaminas también actúen. Pues mira, déjala apagada a la misma vez que ese jabón va rociando tu piel tan rico que se siente. Entonces, otra, me quedé por aquí, ok, bañate en la ducha, no en la tina. Sabemos que es espectacular sentirse en una tina, pero es aconsejable que para estos tiempos de ahora que se aproximan, mira, vamos a aguantarnos un ratito, ¿verdad?, y habrá más tiempo más adelante de poder hacerlo, ¿verdad? Y sabemos que si lo tenemos es porque lo necesitamos y porque queremos relajarnos, pero, mira, en una ducha generalmente se usa menos agua que en una tina de baño, ya que la tina promedio llena, se llena con, ¿sabes con cuántos galones?, con 50 galones. Si te bañas en la tina, llénala solo, parcialmente, tomarse una ducha larga también desperdicia el agua, como yo había mencionado. Así que limita el tiempo entre 3 a 5 minutos. Los servicios de radio digitales, ¿verdad?, también ofrecen listas de canciones para duchas que sirven como termorizadores. Así que vamos a estar pendientes a todo esto. Oye, y en la cocina, aunque ya no estamos yendo, nos vamos a quedar cortos, pero voy a tratar de avanzar un poquito. Dice, en la cocina cierra los grifos lo mismo que en el baño, que en cualquier lugar que tenga un grifo. Asegúrate que lo dejaste cerrado, aunque tenga la pistolita, como ustedes le llaman, que esté cerrado. No sabemos que ocurran a fuga y puedas desperdiciarles galones de agua por ahí para abajo, como decimos nosotros. Pues cierra los grifos, no mantengas el grifo abierto hasta que el agua salga fría. En vez de eso, enfría una jarra de agua del grifo en el refrigerador. Usa también un lavaplatos eficiente. Usar lavaplatos es generalmente más eficiente que lavar platos a mano. Oye, esa es una buena. También, así que me voy a regalar un lavaplatos de Navidad. Es una buena excusa. Así que, escúchenme, voy a repetir lo que me gustó, me gustó regalarme eso. Usa un lavaplatos eficiente. Usar un lavaplatos es generalmente más eficiente que lavar platos a mano. Pero tiene que usarlo solo cuando esté lleno. No es que da rato tampoco. Oye, y brincando, estoy tratando de resumir rapidito. Cambia la manera en que descongela. Mucha gente deja la carne debajo del grifo. Alguien por ahí yo creo que lo hace, que me está mirando. No sé si es verdad. También, no hagas eso. El cuarto de lavandería ajusta el uso de lavadora. Usa algunas prendas con más de una vez. Recuerden que hay un ropa que no tiene ni mancha nada más que solamente. Más que quitarle el sudor. No la ponga al lavador extremo. Lo único que vas a quitarle es el mal olor de ella. Pues mira, aprende a utilizar tu lavadora también que mucha gente desconoce. También en otras áreas como recicla el agua, usa una cubierta para piscina, haz compostaje y también muchas cosas más que más baja adelante. Vamos a estar hablando y antes de irnos, no me puedo ir porque mi gente siempre me aclama y me pide que si va a llover o no va a llover para el día de hoy. Y se lo tengo que decir, verdad, porque si no me dicen adiós, me dejaste esperando. Oye, en este momento está en 79 grados y está soleado, está bien rico, está soleado. También para San Sebastián, pueblos limítrofes, estoy viendo que está todo soleado. Pero lo único que yo menciono es que aquí en Lares, esto es la mayoría de las veces lluvia, lluvia y de momento pues va a pasar esto. Esperamos que no lleguemos a una sequía, verdad, que vamos a estar extrañando toda esa lluvia. Pues se esperan condiciones parcialmente nublanas de 11 a 1 de mañana y se espera chubascos. Pero estos son unos chubascos que esperamos que sean velas, significativos para que esta sequía no llegue aquí a esta zona. Pues a la 1 de la tarde un 40%. Cuando más alto va a estar el porciento, va a ser de 3 a 4 con un 90% probabilidad de chubascos hasta las 6 de la tarde con un 40%. También hoy un 90% probabilidad de lluvia a esas horas más o menos, que esperamos que sean significativas para, verdad, lo que estamos hablando de la sequía. Y para mañana hay un 60, así sucesivamente lo vamos a estar mencionando día tras día. También la calidad de aire está en 27, que es buena. El índice de calidad de aire es similar a la de ayer a esta hora. Y para terminar, amaneció a las 6 y 35 de la mañana y va a atardecer a las 6 y 37 de la tarde. Oye, qué rico cuando estoy con ustedes aquí en Radio Grito 1200, verdad, con este humor y con esta jocosidad de llevar la noticia y la información a todos ustedes que están ahí en casita. Que Dios me los bendiga y será hasta mañana. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD 4. El medio que te lleva.